Gracias, Sergio. Y bueno, ahora tiene la palabra Emilio. Sistemáticamente nos preguntan si sentimos que perdemos gas y yo respondo que sí, porque a nosotros nos gusta respirar aire y aire de cambio. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Esa gente magnífica que está en todos los sitios dando energía porque es agotador, pero también es agotador madrugar y tener que fregar pasillos. Estos cansados, continuos, estamos constantemente expuestos y solamente el respaldo de la buena gente nos permite seguir dando un poco más de nosotras mismas. Porque si queréis sentir valentía, si queréis ver que las propuestas llegan a ese cara a cara, esas ganas que nos gusta cuando vemos a Pablo Iglesias por la televisión, pero también cuando vemos a la gente más cercana dar esos buenos titulares es porque nos sentimos respaldados por la gente como vosotras. Y es un trabajo cotidiano porque tenemos que enfrentarnos a un esfuerzo que antes era titánico, va a dejar de serlo, de enfrentarnos a esos administradores de la impotencia que trabajan a tres turnos y que van a seguir diciéndonos que efectivamente no va a pasar nada, esto va a seguir todo igual y que trabajan con mitos. Siempre se oye decir que los esquimales tienen cien palabras para describir la nieve y esto aparentemente parece lógico porque viven rodados de nieve, con lo cual cabría esperar que tuviesen mayor gusto por el detalle, por describir distintos tipos de estado. Y sin embargo lo que dicen los lingüistas es que esto no es así, que tienen tan pocas palabras como las que utilizamos nosotros. Los mitos generan ideas que parecen razonables y que suenan bien y esto es lo que alimenta el discurso de la vieja política. Así funciona, ofreciéndonos y llenando con más de cien palabras la descripción de la realidad que nosotras describimos con muchas menos palabras. A nosotros nos basta decir gente, decente, participación, hasta el punto que casi hacemos bromas y de lo mucho que parece que nos repetimos porque en el fondo es tan sencillo como decir techo, vivienda, pan y casi los dos discursos en un momento determinado poniéndolos por columnas podríamos construirlos. Pero esto no es el resultado de que seamos simplones, sino que de verdad las cosas son mucho más sencillas, mucho más sencillas de lo que nos hacen creer porque lo único que tienen son palabras y con esas palabras que son tan necesarias para ellas porque lo que hacen es ocultar lo que realmente pasa y sobre todo ocultar que no tienen nada que decir, que no saben lo que sucede, que esa gente que se reúne en balnearios para privatizar nuestra agua no sabe lo que estamos pasando ni sabe lo que queremos no solamente terminar con una situación de cierta necesidad, de hambre, sino del hambre de horizontes que tenemos porque esta batalla no la estamos dando simplemente porque tengamos frío, tengamos necesidades básicas por cubrir. En esta batalla está participando muchísima gente que lleva años con ganas de llevar adelante proyectos por los que lleva peleando mucho tiempo y que las redes clientelares que se encuentran día a día les han impedido realizar porque muy poca gente quiere hacer mal su trabajo y esa es una constatación que tenemos día a día con toda la gente que nos encontramos. Y por tanto nos vamos a encontrar que ellos, estos que se reúnen en Somió, que visitan hoteles para quedarse con nuestros ahorros, que sean con alfombras rojas mientras nuestros mayores se tienen que pelear por sus ahorros como sucede con el caso de las preferentes, van a repetir de todo. Van a cantar en playback nuestras propuestas, esto ya está sucediendo en plena campaña, repiten, ¿no? Cada cosa que nosotros decimos le intentan dar otra forma. Ya se han gritado las corbatas. Ya sonríen en los actos y sobre todo van a tratar de embotellar agua sucia y vendérnosla como refresco. Esto es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la campaña. Esto es lo que va a parecer relativamente fatigante, pero ya estamos acostumbradas. Sabemos que el cambio no va a venir de la gente que nos haya traído a esta situación. Que tiene que ser gente normal haciendo cosas excepcionales. Y cosas excepcionales como la que planteabas tú, de por primera vez me veo en un acto estrictamente político, ¿no? No estrictamente partidario porque sabemos que lo que estamos tratando de construir es algo diferente. Partidos ya había y abandabala. No necesitábamos una sigla más. Aquí venimos a otra cosa. Ser un instrumento de participación que ponga ese pie en una puerta que abrimos hace cuatro años y que no queremos que se cierre. Y que pasadas las elecciones no nos van a arrinconar, nos van a llevar a su terreno. Pero esto, en cada edad tal que vamos, se oye este tono de, bueno, no os preocupéis. Cuando pasen las elecciones ya nos entenderemos. Nos veremos en los pasillos del Parlamento, en los pasillos de los ayuntamientos y nos vamos a tutear y nos vamos a conocer las historias de unos y de otros. Y es cuando les dices que no, que esto no va a pasar así. Y no porque seamos mal educados, ni mal encarados, ni todo lo contrario. Saben que somos capaces de sonreír, de gastarnos bromas y de estar y ser cercanos de la gente. Lo que les decimos es que el diálogo se abrió no para las elecciones. No para construir un programa clínex que tirar al día siguiente a las elecciones. Sino porque creemos que realmente los parlamentos tienen que estar a disposición y a trasladar las ideas de la mayoría social. Y que para eso tenemos que estar en el Parlamento, por lo menos esa es nuestra intención. El enfrentarnos a esta situación, como os decía, pasa por muchas cosas para demostrar que somos diferentes. Porque, como os decía, mucha gente va a tratar de imitarnos. Pasa por decir que vamos a limitarnos los salarios. Vamos a limitar y vamos a vincularnos al salario mínimo interprofesional. Y esto hay que repetirlo. Nosotros estamos cansadas, pero hay que repetirlo. Porque es un cambio sustancial el vincular las políticas que aplicas a los demás y que tú mismo también las padezcas. Cosa que ellos no hacían. Saber que si yo quiero subir a mí el salario como parlamentario, se lo tengo que subir al resto de la población, es clave para demostrar que eso es una diferencia fundamental. Y, por supuesto, decir que no venimos aquí a buscarnos un puesto, que la mayor parte de la gente que estamos en la candidatura, por no decir todas, teníamos una vida antes muy interesante y que nos apetecía hacer un montón de cosas. No precisamente presentarnos en unas elecciones. Pero que no nos quedaba más remedio frente a esa situación de excepcionalidad que estábamos viviendo. Pero más allá está la ilusión. Nosotros no vivimos de las encuestas, vivimos de la ilusión de la gente que día a día demanda, en cuanto salimos de nuestras reuniones, de nuestras discusiones, salimos a la calle y nos encontramos con un montón de gente a la expectativa. A la expectativa de lo que pasa a nivel estatal, pero también de lo que pasa en Asturias en cualquiera de los rincones. No es la primera vez que a Asturias le toca dar un frente e iluminar el camino del cambio, que en este caso arranca con Andalucía y que nosotros vamos a seguir profundizando. Pero no basta simplemente con palabras. Y ahí es donde arrancamos hoy precisamente con la presentación del primer bloque del programa, del primer bloque de propuestas que van a ser sometidas a reflendo. Hablábamos de las medidas anticorrupción y de transparencia. Porque decíamos, dirigentes del PSOE y del PP han conseguido dividir la sociedad. A pesar de que son ellos los que nos acusan de estar constantemente dividiendo y enfrentando. Y han dividido la sociedad entre quienes se levantan por la mañana, madrugan para ir a trabajar, para echar un currículum, para levantar la persiana, para cuidar de la gente más cercana. Esa gente que se levanta todos los días y lee los titulares de los periódicos llenos de casos de corrupción. Y en el otro lado están los que protagonizan estos casos de corrupción. PSOE y PP, después del caso de Aquagest, tienen ya 24 imputados, con los cuales casi podían hacer una lista autonómica, la lista de la corrupción. Y entendemos que, y por eso empezamos precisamente con el tema de la transparencia y la corrupción, que la buena gente de Asturias se merece unos titulares. Titulares de reactivación económica, titulares de empleo, titulares de propuestas. Pero todo esto no va a ser posible hasta que no terminemos con esa losa que, como decía antes, había sepultado las mejores iniciativas, que permeaba a los más inútiles, los más caraduras, los más arrastrados. Eso que vivíamos cotidianamente y que nos desincentivaba, y esto lo estamos viendo en cada esquina a la que vamos, tiene que ponerse fin. Y por eso decíamos, es importante hablar de la auditoría, es importante buscar dónde se han malgastado los miles de euros que ahora vamos a necesitar para implementar políticas distintas. Los vamos a buscar, vamos a rascar en todas las tumbas de hormigón. Pero también es importante dejar claro que vamos a hacer las cosas de manera distinta, que no solamente es una cuestión del pasado, sino también de proyección. Y por eso poníamos sobre la mesa medidas de transparencia, por ejemplo, la regulación de los lobbies, la existencia de un expediente electrónico para que quedasen claros los pliegos de contratación. Hablamos de dar claridad a la publicidad institucional, del patrimonio público, de que el código ético que tiene Podemos pueda ser extendido y comprometido por otras formaciones políticas. Toda una serie de baterías relacionadas con la transparencia, con la evaluación. Queremos saber en qué se gasta el dinero, pero también los resultados que ha dado. Y también proponíamos una unidad anticorrupción. Decíamos que era necesario, no solamente desde el ámbito de la fiscalía, que ya la hay pero que no está resultando operativa, necesitamos que desde la propia administración pública sea posible repensar las prácticas que han hecho posible que lleguemos a esta situación. Porque la corrupción no es simplemente una cuestión moral, no es simplemente que uno haya decidido meter la mano en el cajón. La cuestión es que cuando esto se generaliza es porque existen mecanismos que hacen que la democracia falle, que el control y la transparencia no existan y, por tanto, esto se convierta en impunidad. Y solo así se explica que un supuesto sindicalista se presente en una sucursal de un banco con 1,6 millones de euros y tan tranquilo piense que los pueda blanquear. Mientras que la mayor parte de la gente que estamos aquí tendríamos hasta sudores fríos por defradar un solo ticket. Esta es la situación a la que hemos llegado. Y por eso necesitamos crear esa unidad anticorrupción con funcionarios y juristas de la administración pública dirigidas por tres interventores e interventoras, tres inspectores e inspectoras que van a encargarse de garantizar la independencia, que van a ser escogidos y escogidas por el Parlamento con una mayoría importante de 35 sobre 45 para que no se pueda subordinar a los intereses partidarios de nadie de los que entren a la Cámara a partir del día 24. Esto les ha dado ya miedo. Cuando dicen, Podemos no tiene programa, no tiene propuestas, solo hay que ir a un debate y ver que los que no tienen propuestas son ellos. Pero, sobre todo, viéndoles las caras que se les quedan, cada vez que soltamos una propuesta, entienden perfectamente de que concretamos y que saben lo que va a pasar. Solo una pequeña minoría está preocupada por lo que va a pasar. Y nos toca aprovechar esta campaña electoral para demostrar que el resto no solamente tienen que estar confiados, es que tienen que estar contentos con la llegada no de Podemos en tanto que sigla, sino de una nueva forma de hacer política que va más allá de los escaños que consigamos conseguir. En este sentido, decíamos que auditoría, medidas de anticorrupción, rescate ciudadano, hemos repetido que es necesario que las necesidades y la política están en el centro, dejemos de tomar decisiones en función de lo que digan los Masabeu, de lo que digan FCC o de lo que diga Ferrovial, pero sobre todo hay algo más importante, y que a veces se nos olvida insistir en ello, la importancia de ofrecer horizontes. Porque el cambio, y esta es la palabra que va a estar en disputa a lo largo de toda la campaña, el cambio puede tener muchas formas. Solo el cambio protagonizado por la gente decente puede ofrecer confianza y puede ofrecer seguridad. Cuando les decimos que hay que hablar de las tuyas desde 2030, de cómo queremos envejecer, de cómo queremos tener a nuestros hijos, de qué tipo de empleo, lo que estamos hablando es, como decía al comienzo, de hambre de horizontes, de cómo queremos cambiar las cosas y volver a sentir y recuperar la dignidad que esta gente nos arrebató. Porque nuestro problema con el PSOE y con el PP no nos cansamos de repetirlo. No es ideológico, no es que sean de izquierdas o de derechas, porque a la hora de meter la mano en el cajón se demuestran ambidiestros. La cuestión es que son ineficientes, no hacen lo que prometen. Son ineficaces porque gastan más recursos de los que realmente tienen y además no roban la dignidad, porque roban y encima lo hacen público. Roban y encima piensan que al día siguiente las cosas van a seguir igual. Nos encontramos, por tanto, en un momento en el que, gracias también a lo que hemos aprendido de Andalucía, podemos decir que las posibilidades que tenemos en Asturias de obtener un buen resultado son muy importantes. Insisto, ganar aquí, no es siquiera ganar la presidencia, que es nuestro objetivo. Siempre preguntan, bueno, ¿qué medidas vais a, el día de la investidura vais a imponer? ¿Vais a hacer como en Andalucía? Y yo siempre respondo lo mismo. No sé qué medidas y qué condiciones va a poner Javier Fernández y el PSOE para votar mi investidura. Eso que lo discutan ellos. Y es el cambio... Y ese es el cambio de actitud que a veces no nos acabamos de creer. Siempre cuento aquella anécdota de una reunión con un representante de foro al que le pregunté, pues, básicamente, si ya estaban discutiendo el tipo de medidas que iban a apoyar del programa de Podemos, ¿no? De nuestra hoja de ruta de gobierno, si ya estaban pensando y discutiendo. Y se quedó así un poco extrañado diciendo, pues, no, la verdad no lo tenemos muy hablado. Y, claro, yo le dije, y no por chulería. Yo le dije, pero entonces, ¿a qué dedican las reuniones de foro? Esto, que parece una tontería, claro que estaban pensando. Claro que estaban pensando qué es lo que iban a apoyar y lo que no. Y yo decía, vosotros que sois unos demócratas convencidos, seguro que apoyaréis una hoja de ruta de regeneración democrática. Ya que ni Javier Fernández, ni sus socios de gobierno, han sido capaces de aprobar ninguna de las cuatro leyes que iban supuestamente a regenerar la democracia en Asturias, alguien habrá que tenga ganas de hacerlo. Podemos lo va a poner. Va a poner sobre la mesa medidas ya en los primeros cien días de gobierno, que no solamente alivien la situación de necesidad que estamos padeciendo, sino que también nos devolverá la dignidad, como decía antes. Y esta actitud se tiene que ver de aquí al final de la campaña. Cuando decía Sergio, pero ya estáis haciendo cuatro actos en precampaña, no vais a llegar al 24M. Pero él sabe perfectamente, y lo vivió durante las europeas, que la pista de despegue siempre se nos queda corta. Esto puede ser fatigante y puede ser extenuante, pero no va a faltar gente que nos mire con esos ojos de que tenéis que hacerlo, de que somos la última esperanza. Y no somos la última esperanza las personas que vamos a las candidaturas dando la cara, sino el conjunto de la gente que participa de este esfuerzo colectivo, de aquellos que peleasteis antes ya por nuestros derechos y que sabíais que, sin dar esos pasos, no iba a ser posible cambiar las cosas y que vais a seguir ahí después del día 24. El día 24 se va a terminar la Asturias de los Villa, la Asturias de los Rato y de los Río Pedre. Va a ser la Asturias de la buena gente, de la gente decente. El cambio no va a ser fácil, pero lo tenemos ahí. Y como siempre os digo, la diferencia la vamos a marcar si somos capaces de ir a tirar el penalti, no con las piernas temblando como Dukic, sino con ganas de marcarlo como Panenka. ¡Gracias! ¡Gracias!